Pon el despertador en la mesilla Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol que lo de todo será amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Qué difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre otros brazos Cansado de esperar entre dos luces No supe defender, romper mis lazos Pedir la libertad que nunca tuve Hoy voy por la ciudad muy de mañana Aunque ya sin razón ni rumbo cierto Hay nada que ocultar, no tengo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante 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 A flor de papel en el amor Querervia Hoис field Gracias por ver el video.